¿Cansado de que su perro se porte mal? ¡No, Martín! ¡Perro malo! ¿Cansado de que no te haga caso? ¡Siéntate! 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 ¡Siéntalo! ¡Tenemos tu solución! ¡Ha llegado el nuevo revolucionario Manny Pudul! Con este innovador producto, usted solo tendrá que tocar con la varita a su perro y a Leonardo. ¡Vamos! Está comprobado que la terminología de Manny Pudul ayuda a mejorar a su perro del 99% al menos. ¿Desde que comiste eso? Mi perro ya no suena. ¡Cansado! ¡Desde que uso Manny Pudul, mi perro tiene más amigos! ¡Contáctenos con nuestro número de teléfono! ¡Vamos! Advertencia. Es solo para Pudul. Manny Pudul compra mi negocio responsable por aspectos secundarios, tal es como la rara metacena de aparición de puntas patas y la adicción es agresiva. ¡Aprobado por la asociación de todos los caninos! ¡Aprobado por la asociación de todos los caninos! ¡Cansado de que no te arrastre! ¡Siéntate! 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 ¡Siéntate!